Hola muchachos, hola muchachas, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a este ejercicio. En la fecha en que estoy grabando este ejercicio es 16 de noviembre del 2021. Me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto continuar, continuar con estos ejercicios de las prácticas de presentaciones electrónicas. Hoy cambiamos, cambiamos un poco de escenario para salir, para salir de la rutina, para salir de donde siempre estamos, en nuestras cuatro paredes. Estamos en, en cuatro paredes pero ilimitadas, estamos en el parque de Tomosura grabando. Me da mucho gusto aquí, una bonita, bonita mañana del clima perfecto que se puede tener aquí en esta ciudad minera de Cananea, de Cananea, Sonora. Bien, vamos a empezar, vamos a empezar la práctica. Ya saben, ustedes pueden hacer el trabajo en cualquier presentador que ustedes gusten. Yo lo voy a hacer en Microsoft PowerPoint, porque como les he comentado, es el presentador más popular. Es el presentador más... Nos habíamos quedado sin sonido, ya volvimos. Es el presentador más popular de... pues del mundo. Me voy a capturar aquí también yo abajo. Me voy a capturar yo aquí abajito para que me estén... para que me estén viendo mínimo el día de hoy. Listo. Y en esta clase, en esta clase vamos a trabajar una práctica sobre las ballenas. Ok. Acuérdense, todo el tiempo tenemos que iniciar con una presentación, una hoja de presentación. Aquí le voy a poner presenta. Y en mi caso yo. Ustedes, como estamos en una situación escolar, le van a poner una materia. Por ejemplo, puede ser biología. Y el maestro, el docente. Ok. Vamos a poner aquí... Reonor Rivera, un nombre inventado. Ok. Bien, ya tenemos nuestra presentación. Como les comentaba en la sesión anterior, En ocasiones es necesario, es necesario dejar el fondo, el fondo de color blanco para no distraer, no distraer demasiado la atención visual. Se ve bien. Al igual que podemos cambiar esta situación de colores, lo podemos poner, por ejemplo, color negro, y tampoco va a distraer nuestra atención. O ya en su defecto, podemos empezar a aplicar. Vamos a empezar a aplicar este... Los diseños, pero en este caso, como les comentaba, en la aplicación aquí de... En la aplicación de Free Office, como les comentaba la sesión pasada, es una aplicación gratuita, sin costo. Le faltan diseños, comentábamos la vez anterior. Pero aquí están, miren, los diseños que podemos aplicar. Vamos a aplicar algún diseño. Encontré la vez anterior. Pero esto ahorita no es muy necesario. Podemos cargar archivos desde la web. Eso lo vamos a ver después. Pero ahorita, como les digo, mi interés es la información que vamos a manejar. ¿Ok? En esta ocasión voy a manejar negro. ¿Ok? Voy a insertar una nueva diapositiva. Recuerden que no importa en qué aplicación me entreguen el trabajo. Lo único que me interesa es que sea una presentación bien diseñada, bien hecha, bien estructurada. Y voy a empezar aquí, por ejemplo. Las ballenas son los animales más grandes que jamás hayan existido. Pertenecen a un grupo de mamíferos marinos conocidos como cetáceos. No son peces porque tienen sangre caliente, respiren aire a través de los pulmones y dan a luz a crías vivas que se alimentan de leche materna. Ahora vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí. Como titulito, le podemos poner las ballenas. Y vamos a buscar una imagen de las ballenas. Me vengo a buscar en imágenes. Miren, vamos a ver aquí algo interesante. Vamos a buscar, vamos a darle clic aquí donde dice más. En diseño manejamos mucho esto. Está un poco lento el internet. Estoy con el internet gratuito del Cinemex. Entonces, si está un poquito lento, no hay ningún problema. Lo estoy grabando. Entonces, no me urge ahorita velocidad. Voy a buscar una ballena, voy a buscar una imagen transparente. Si no, lo que hice, le di en herramientas. Me abre esta barra. Aquí voy a seleccionar una imagen tipo transparente. Y ustedes van a mirar por qué. Voy a abrir este, por ejemplo. Ahí está, miren. Ok, este es un GIF. Este se mueve. Lo voy a copiar. Lo voy a guardar. Para un GIF que se mueve. Lo tengo que guardar. Y lo voy a cargar. Lo voy a cargar a mi presentación. Listo. En ocasiones están bien estos GIFs. En ocasiones están bien estos GIFs. En ocasiones están de más. No me gustó. Sabe muy, muy feíto. Voy a buscar otra. Voy a buscar otra. Voy a buscar otra. Por ejemplo, este. que está aquí. Vamos a esperar a que se cargue. Vamos a esperar a que se cargue. este programa animado. Este programa animado. Voy a copiar la imagen. Voy a venir para acá. La voy a pegar. Me gusta más. Está más nice. Está más elegante. Lo voy a poner aquí. Está más grande. Lo voy a centrar. Lo coloco aquí. Ahí está. Listo. Me gusta. ¿Cómo se ve? Ok. Como les digo, al final. Al final de esto voy a aplicar. El formato. Ahorita únicamente estoy concentrado. En realizar. En realizar. La carga. La carga de la información. Tiene un oído excelente. Perdón. Y son dos o tres veces más eficientes. Que los mamíferos terrestres. Para utilizar el oxígeno del aire. Que respiran. Las ballenas. Tienen cajas torácicas. Colapsables. Que le ayudan. Cuando se sumergen. A profundidad. Además. Poseen una capa de grasa. Muy gruesa. Que las aísla. Para protegerlas del frío. Ok. Voy a copiar esto. A lo mejor puedo copiar esto. También. Los científicos creen. Que las ballenas evolucionaron. De mamíferos terrestres. De cuatro patas. Están perfectamente adaptadas. A una vida submarina. Tienen un cuerpo aerodinámico. Y han podido casi. Casi todo el. Y han perdido. Perdón. Casi todo el pelo. Externo. Para evitar la fricción. Y mejorar el desplazamiento. El deslizamiento. Por el agua. Sus extremidades. Se transformaron en aletas. Vamos a copiar esto. Las imágenes son importantes. Sí. En este caso. En este caso. Sí es importante. ¿Por qué? Porque estamos dando una demostración. Hagan de cuenta. Esto es una exposición académica. No es una exposición de negocios. Las exposiciones de negocios. A veces. Son prescindibles. Las imágenes. Pero sin duda. Hacen que se vean más bonitas. ¿Ok? Seguimos aquí. Con las imágenes de ballenas. Y podemos buscar aquí. Evolución. A ver si sale algo. Ok. Vamos a buscar una ballena. Otra vez de vuelta. Ahora ya no me importa que sea. Que no tenga. Perdón. Que no tenga. Que no sea transparente. Sino que voy a guardar esta imagen. Ay. La hubiera podido copiar. Se me olvidaba. La voy a cargar aquí. Y aquí cuento con herramientas. Para mejorar esta imagen. Le voy a poner un reflejo. Un reflejo de agua. Ok. Voy a poner esta por ejemplo. Ahí está. Se refleja para acá. Está bonito. Ok. Voy a poner una última diapositiva. Voy a poner una última diapositiva. Voy a poner un reflejo. ¿Cuál? las dentadas como el cachalote y la horca y las barbadas como la ballena jorobada y la azul las barbadas tienen placas en forma de peines que están formadas por estructuras compuestas de pelos rígidos estas forman una red que filtra la comida del agua del mar la gran mayoría de las grandes ballenas son barbadas que se alimentan fundamentalmente de minúsculas criaturas llamadas krill parecidas a los camarones las ballenas tienen unos orificios en la parte superior de la cabeza llamados aventadores los cuales actúan como nuestros orificios de la nariz las ballenas barbadas tienen dos aventadores y las dentadas solo uno ok, vamos a copiar esto y con eso vamos a terminar la información de nuestra diapositiva vamos a cargar otra imagen bonita vamos a cargar otra imagen adecuada a nuestro tema aquí mismo por ejemplo puedo copiar esta espero un minuto que se cargue ya se cargó ya se cargó clic derecho a copiar vengo para acá lo pongo aquí clic derecho a pegar con control v lo voy a minimizar un poco y le voy a aplicar el mismo efecto efecto de espejo se ve nice es un poquito vertical con espejo ustedes se fijan entonces ya ejecutamos la presentación y vamos viendo nuestra información desde el principio las ballenas ta 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 muy bien se ve bien se ve bien se ve bien ok ya esto lo vamos a analizar después pero podemos aplicar transiciones a nuestras diapositivas por ejemplo voy a dar una transición rápido si quiero hacer la transición rápido voy a agarrar esta para todos y ya la tengo lista miren cuál es el principio de la transición que se vea más bonita más bonita nuestra presentación bien ya el día de mañana es sesión va a ser sesión el día de mañana va a ser sesión este académica vamos a ver información académica el día de mañana entonces el día de hoy fue práctica con esto con esto terminamos la práctica del día de hoy es una práctica corta es una práctica rápida espero que que la hayan disfrutado que les haya gustado les voy a mandar en la en la plataforma les voy a mandar tanto el link de la información como el ejemplo el ejemplo final de la presentación sale me despido me despido de ustedes a los alumnos que les dejo únicamente el video pues ya saben estoy disponible estoy disponible a través del celular hasta las 8 de la noche por cualquier duda y los alumnos tengo una sobreexposición ahí los alumnos los alumnos que les doy clase que les estoy dando clase en vivo ahorita pues continuamos con la clase los que ya me despido y nos vemos o continuamos en vivo